La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea abre sus puertas a hombres y mujeres para que becados realicen estudios de la carrera o especialidad de su elección a nivel técnico superior universitario, licenciatura, maestría o doctorado. Informes al 01800 712 0665 y 5341 5677. Educación militar, tradición de honor. Educación militar, tradición de honor.